Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. En otras palabras, un gobierno que obedece al pueblo. Gobernar obedeciendo al pueblo es tener la capacidad de escuchar todas las voces de la sociedad. Siempre hay desafíos, siempre hay ajustes que hacer y nosotros lo entendemos así, pero estoy seguro que lo que sí se ha hecho es tener la mayor coordinación posible. Muchas veces por diferentes motivos no las hay, pero nosotros sí coordinamos con los sectores sociales, sí coordinamos sobre todo con los sectores más vulnerables. Ese era el compromiso del presidente Luis Arce al momento que asumió el mando del país el 8 de noviembre de 2020, hace exactamente un año. Se ha cumplido esta premisa para la oposición, dado que se aprobaron ciertas normas que no fueron socializadas según su criterio. En lo que tiene que ser el proyecto de diálogo y consenso de las normativas nacionales, respeto, reactivación y regiones, con todo lo que esto comprende. Yo le pido al presidente una vez más que sea parte del diálogo con el pueblo, no el diálogo con su partido político. Se equivoca nuevamente el movimiento al socialismo, comete el mismo error de la ley de ganancias ilícitas, de la ley 1386 y de todo ese paquete de leyes que aprobaron sin socialización. Otra vez el gobierno pretendiendo atropellar y aprobar leyes sin socialización y prácticamente a espaldas del pueblo boliviano. Pero el movimiento al socialismo tiene otra visión, dado que las normas se socializaron con sectores, como por ejemplo la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y en pleno proceso de consenso, el gobierno decidió su retiro de la Asamblea Legislativa ante la observación de algunos sectores. Reconocemos que ha habido fallas en la socialización de este proyecto de ley, en el objetivo de este proyecto de ley y lamentablemente frente a esas ausencias de información se ha instalado en sectores de la población boliviana un temor absolutamente infundado. Se ha determinado a que esta ley no va y queremos decirle también al gobierno, sabemos que ya lo ha retirado, yo creo que es a pedido de las organizaciones sociales, esperemos de que con esto no esté queriéndose agrandar esa derecha que a veces nos ha hecho mucho daño a los transportistas. Que ha generado esa campaña mediática, política de duda, de generar duda y por supuesto también temor ante la población, pero sin embargo con esta decisión que asume nuestro gobierno muestra una señal que primero están los intereses de los bolivianos. Una de las propuestas de campaña de Arce fue la devolución de los aportes, durante este año se socializó la norma que llevó más de medio año y luego se aprobó, se sancionó, se promulgó y se puso en vigencia. Otras normas que fueron promulgadas por el presidente Luis Arce apenas ingresó al gobierno y que no generaron mayores observaciones fueron la Ley 1355 del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado 2021 y la Ley 1357 del Impuesto a las Grandes Fortunas para consolidar el modelo económico, social, comunitario, productivo y recuperar el crecimiento económico del país. También en agosto se promulgó la Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana. También se promulgó la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Muchas cosas y ustedes por eso, como digo, han visto los resultados y se va a seguir viendo seguramente esta siguiente gestión de que vamos a ir adelante y vamos a seguir reconstruyendo nuestra economía y también seguramente vamos a ir mejorando en temas de salud y educación y en otros, como es el tema mayormente lo que ve el presidente es el tema productivo y ese es el puntal tal vez para que se lance Bolivia y salgamos adelante. El gobierno del presidente Luis Arce ganó las elecciones el 18 de octubre de 2020 con un 55% y en democracia gobernar es tener decisiones por parte de las autoridades elegidas para ser gobierno y obedecer corresponde a los gobernados, a los ciudadanos y al pueblo. El gobierno, es decir, el ejecutivo y el órgano legislativo diseñan la ley y ambos gobernantes y ciudadanos se someten a ella. Y como siempre nosotros como gobierno del pueblo escuchamos y escucharemos siempre las propuestas concretas, claras y no solamente el hecho de decir no estamos de acuerdo con ningún proyecto de ley. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros necesitamos más bien que las diferentes organizaciones sociales nos presenten sus desacuerdos pero concretos.